El Corrido Por muchos es bien querido, por otros muy criticado No le gustaba la escuela pero ahora lo miran como un empresario Que la mata siga dando, un dicho muy conocido Son las palabras del hombre muy ambicioso y también aguerrido También le gusta el relajo y escuchar música en vivo Que toque grupos supremos a que en las heladas nos amanecemos Fueron un chingo de hazañas, les cuento no fue pelada Siempre apuntando a la cima, nunca agachó la mirada Y todo que ha dado que no, su compa Fernando Félix Siempre lo miran Félix y con un don Julio 70 Esfuerzo y dedicación, pues patea y esto es un combrón Su mano siempre al amigo, las balas pa'l enemigo A como lo tratan trata, como dice aquel corrido También le gusta el relajo y escuchar música en vivo Que toquen el chavo Félix, ese es su preferido Todo ya lo ha conocido, nada le van a contar Desde la esquina en el barrio, hasta el mejor restaurante Varios tropiezos ha dado, pero siempre ha levantado Con el amor de su madre y sus hijos es lo más sagrado Ay, les dejo de tarea, no es por tirar tanta arena En el corrido les dejo, el apodo de este sujeto